La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al Ayuntamiento de Mascota y a la Secretaría de Seguridad Estatal por los hechos cometidos por elementos policíacos en contra de un menor de edad a quien le causaron daño físico y emocional. A través de la queja 5814-2020, se dio a conocer que el 18 de junio de 2020, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Mascota, así como policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, detuvieron arbitrariamente a un menor de edad quien se encontraba por la zona que previamente se había suscitado una riña entre policías y civiles. En un momento determinado, los elementos policiales municipales y estatales detuvieron al menor de 15 años, a quien golpearon en la cara, causándole fractura en la nariz, según relata Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Uno de los policías municipales le apuntó con un arma de fuego al adolescente de 15 años y les comentó a los elementos estatales que el menor de edad había estado presente en la pelea. Sin embargo, personas que se encontraban en el lugar de la detención aseguraron que el joven no había tenido nada que ver. Esto, sin embargo, motivó a que a estas personas también se les agrediera y comenzaran a golpearlos. El menor de edad recibió un fuerte golpe en la cara y comenzó a llorar. Y un elemento de la policía del Estado lo amenazó, que si se seguía quejando, le hablaría a su comandante y lo iban a desaparecer. Los elementos policiales subieron al adolescente a la patrulla, sujetado y desmayado, y se lo llevaron a la comisaría municipal, en donde dentro de la celda lo hincaron y siguieron golpeando. Por ello, la Defensoría Estatal ha solicitado, entre otras cosas, la reparación del daño y emitir sanciones a los sindicados, además de garantizar que actos como este no vuelvan a repetirse, según señala la Recomendación 154-2021, en voz del Ombudsman Estatal. Al presidente municipal de Mascota y al secretario de Seguridad del Estado, de manera conjunta y solidaria, realicen la reparación y atención integral del daño a favor de la víctima directa e indirecta, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Entrevistarse con las víctimas con el fin de que se les ofrezca atención médica y psicológica especializada y, en caso necesario, sean pagados servicios particulares a fin de que superen el trauma o afectaciones emocionales debido a los actos denigrantes a que fueron sometidas. Asimismo, se solicita tanto al Ayuntamiento de Mascota como a la Secretaría de Seguridad Estatal emitir sanciones a los implicados, además de garantizar que actos como este no vuelvan a repetirse, pues es preciso señalar que no es la primera ocasión que casos de abuso policial se presentan en este municipio. Señal informativa, Javier Frías.